Hola Socráticos como están todos espero que estén bien estén pasando un buen nuevo año es hoy día el 2 de diciembre hoy día es 2 de enero de 2021 ya y estoy comenzando a grabar los bajos para el próximo no sé disco ponerle lo que sea los singles pero voy a empezar con el primer single así que estoy grabando los bajos estoy comenzando así que estoy ordenando acá todo tengo el despelote acá amplificador acá tengo una ayuda memoria y tengo que microfonear ahora así es que les voy a mostrar eso como estoy grabando y algunas partes de lo que estoy grabando ya y a Gracias por ver el video. Lo primero que vamos a hacer es probar niveles y probar el sonido acá, del amplificador, ecualizarlo, etc. Para que suene todo ok. Creo que estaba bien como lo tenía ecualizado. Vamos a probar niveles. Vamos a probar. Vamos a probar niveles. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar.